¡Suscríbete! Subpitikuna llana, subpitikuna kiyu, subpitikuna puka, subyotikuna kuzni. Chasayatata yukan y mazarikcha, nyawimurukuna. Llana, angas, chilka, kuzni, puncha, uchpa. Chito sumaricha, kara i, nyawimurukuna. Tukurinkuna, mapayarispa. Tukurinkuna, mapayarispa. Tiene la piel de los hijos. La piel de la tierra extendida como el color de la piel de sus hijos. Unos pedazos blancos, unos pedazos negros, unos pedazos amarillos, unos pedazos rojos y otros pedazos cafés. Lo mismo que el color de los ojos, negros, azules, verdes, cafés, claros y grises. A tan hermosos ojos y piel terminan en mugrándonos. Este poema, Francelina Muchavisoy, nos pone de manifiestas dos alegorías. La primera de ella que tiene que ver con la tierra misma en sus variaciones y en su diversidad en relación con la naturaleza diversa del ser humano. También una alusión interesante a las coloraciones de la piel, pero sobre todo a las diferencias espirituales, sociales que existen en las comunidades que coexisten y cohabitan en el territorio específico. La posición geográfica, las condiciones de fertilidad, incluso el clima mismo, influye en la relación que el ser humano tiene con el entorno natural. Del mismo modo, la alegoría de los ojos y sus distintas tonalidades con lo que podríamos llamar las fuentes hídricas, los pozos de agua, las pocetas, los charcos, los cajones. Que tienen también esa variedad multicolor, esa variedad que hace que algunos ríos fluyan con lentitud y otros bravíos. Que hace que algunos sean de aguas cristalinas y otras de aguas densas y oscuras de tonalidades café. Esta relación del agua con el entorno vital, la posibilidad de que esos dos elementos, tanto la tierra que significa piel o los ojos que significan agua, sean contaminadas, como lo sugiere el último verso. Pero son los hijos, los hijos de la tierra, los hijos de las aguas, quienes están llamados a recuperar, a rescatar de los invasores, a rescatar de los usufructores, estos territorios, estos naturales espacios de coexistencia comunitaria. Un poema a todas luces revelador, que nos muestra que así, desde 1492 hasta nuestros días, ha seguido constante y sonante la masacre, la barbarie de estos territorios, el desmembramiento de las condiciones naturales de existencia de la fauna, de la flora, de los recursos que alimentan, que sostienen las comunidades durante siglos. Leamos a nuestros autores nativos, leamos sus traducciones. Existen ya varios poetas y varias antologías que reúnen esta producción propia de nuestras comunidades raizales. Me refiero, por supuesto, a Francelina Muchavizoy, a Hugo Jamioy, a Pedro Samay Ortiz, Fredich Kangana y Jenny Muruidyan Dock, poetas que en los tiempos contemporáneos se encargan de visibilizar la producción literaria, la producción comunal, la producción social y sobre todo la oralidad hecha poesía de sus pueblos. Gracias por ver el video. ¡Gracias! 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 ¡Adiós!